Daniel Briseño lanzó preocupante advertencia sobre ponencia de reforma a la salud. Es una trampa. La reforma a la salud promovida por el gobierno de Gustavo Petro sigue en cuidados intensivos, luego de que ocho de los miembros de la Comisión Séptima del Senado de la República reedicaran una ponencia para archivar el proyecto que ha causado mucha polémica. Pese a que la iniciativa está prácticamente hundida, el senador de Alianza Verde, Fabián Díaz, anunció que erradicará una ponencia alternativa. Yo voy a seguir insistiendo en los caminos de concertación y voy a erradicar una ponencia alternativa buscando sus consensos", precisó en Semana. Mediante su cuenta personal de X, el concejal Daniel Briseño no dejó pasar por alto la iniciativa de Díaz y lanzó una preocupante advertencia, recalcando que la ponencia alternativa es una trampa para tratar de revivir el controversial proyecto. La ponencia alternativa de la reforma a la salud es una trampa, fue el mensaje que escribió Lías de la oposición para acompañar la publicación, que recibió decenas de comentarios y reacciones. El senador Fabián Díaz insistió en Semana que la idea de presentar una ponencia alternativa de la reforma a la salud siempre ha estado latente. Sin embargo, admitió que la realidad es que la iniciativa está actualmente hundida.